Marca Bufari y del fondo sale San Lorenzo Casa Mario, Poppererí, librería comercial, avenida Juan Bautista, al verde 1694 46873320 Espera que viene Araujo y ataca Lanús y la bocha al área Viene Romero dejando por el camino a uno, a otro, un tercero, gran jugada Romero hacia el medio, remate el arco ¡Gol! ¡A la costa! ¡Gol de Lanús! ¡Gol de Lanús! El número 7 a costa Lo acompaña Silva en el festejo A los 20 minutos del primer tiempo Era mejor Lanús que San Lorenzo Balmagro Y una pilada de Romero Con la 10 en la espalda Un pase perfecto, magistral Una definición cruzada, lo llevó Torrico Y el primer grito granate En la fortaleza está ganando Lanús Le está ganando el campeón de América 20 minutos Lo hizo a costa Lanús Unos San Lorenzo Balmagro Pero mirálo a ese muchacho se va a hacer Kahneman estaba fuera de la cancha pidiendo ingresar Y justamente el gol viene por el sector del defensor central Romero de derecha a izquierda en una muy buena jugada individual Se saca de encima a Kalicki, lo hace con Fontanini Y cuando va a patear se le pasa de derecha a izquierda a la pelota Le queda a Lautaro Costa que define ingresando al sector izquierdo del arquero Torrico Era más Lanús Es justo el resultado en el 20 minutos del primer tiempo Yo lo voy a decir